Tantas cosas que te dije, hoy me vuelven loco Si supieras que me duelo por tu amor Pero en cuestión de amores no hay razón Me moriría en tus sábanas, tus flores Me matarían tus besos, me moriría de amor Te cantaría unos versos del fondo de mi corazón Hay que ver cuánto se sufre cuando se ha perdido Uno espera que florezca la ilusión Pero los sueños son sueños y se van Y uno se muerde las lágrimas amargas Por las cosas tan dulces que se han vivido Por los sueños perdidos Que ya no volverán Y uno se muerde las lágrimas amargas Y uno se muerde las lágrimas amargas Yo te quiero, tú lo sabes Oye mi corazón, oye mi vida Y bien claro y transparente que es mi amor Oye mi corazón, oye mi vida Yo te quiero, tú lo sabes Oye mi corazón, oye mi vida Y bien claro y transparente que es mi amor Oye mi corazón, oye mi vida Ay si tuviera, ay si tuviera de nuevo tu calor Me moriría en tus sábanas, tus flores Me matarían tus besos Me moriría de amor Te cantaría unos versos Del fondo de mi corazón De mi corazón Ven, vele, ven, vele De mi corazón Oye mamita regresa mamá De mi corazón De mi corazón Yo te escribo en este moleque En estas palabras de amor En mi corazón Mamita, mamita regresa En mi corazón Mi corazón está allá En mi corazón En mi corazón De que en cada manera Me ha dejado roto el corazón En mi corazón Daruró Daruró Darurín En mi corazón En mi corazón Darurón